Silvia, estoy con vos. Sí, Eduardo. Sabemos que el Frente de Todos tenía previsto para este sábado el acto de cierre de la campaña nacional. Esperaban en ese sentido, incluso el presidente, que estuvieran Evo Morales y el mismísimo Rafael Correa en el acto. Pero se operó Cristina Fernández de Kirchner, su convalescencia va a durar. Entonces cambiaron la estrategia. Cambiaron la estrategia para ganar tiempo, por un lado, para tener más tiempo para la organización de este final que realmente es angustiante porque están convencidos de que van a poder por lo menos sacar un mejor resultado en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente van a esperar de que la mismísima Cristina los acompañe en Merlo para formar parte, casi como una cábala, como fue el acto en el 2019 que llevó la fórmula con Alberto Fernández. Pero quiero insistir sobre un tema que es clave en este momento para la imagen de la Argentina en la región y en el mundo y en Europa. Veamos lo que dijo hoy la portavoz Gabriela Cerruti sobre Venezuela y Nicaragua. Dale. El presidente Macron expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela y esto fue aceptado por el presidente Alberto Fernández. Si el proceso electoral se lleva de manera clara y transparente en Nicaragua sin objeciones de parte de los organismos internacionales que estén allí monitoreando de alguna manera, seguramente es parte de la política internacional reconocer a los gobiernos que son electos en elecciones. Bueno. Nada. Nada. No dice nada. No dice nada, pero perdoname, te recuerdo, Edu, te insisto con esto, 39 opositores detenidos en Nicaragua, 7 de los cuales eran candidatos presidenciales de la oposición y casualmente los más fuertes, con acusaciones de lavado de dinero, acusaciones penales que no coinciden, voy a decirlo de forma diplomática, no coinciden con el accionar de un político de alto perfil y excelente reputación en casi todos los casos. Y acá quiero agregar dos cosas que son claves, Edu. Mira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, estamos hablando de Michele Bachelet, una política que no está identificada claramente con la ultraderecha latinoamericana, ni mucho menos. Es una política de centro izquierda, reconocida y respetada por todos. Ya dijo que las elecciones en Nicaragua no van bien y ya las criticó y ya dijo que no eran elecciones válidas. Entonces, ¿de quién estamos esperando una opinión favorable para que la Argentina se expida? Perdóname que lo diga así, Edu, pero no hay otra manera de ponerlo. Es como decir, bueno, estamos esperando el día que en el Polo Norte haya 50 grados de calor. No va a suceder que ya estamos. La indiferencia, la indiferencia de la Argentina realmente es agobiante, Eduardo. Sí, el tema es que la bajada de línea del Instituto Vendepatria, perdón, del Instituto Patria, que está allí en el Congreso, que es la sede oficial de Cristina Fernández de Kirchner y muchos de los que están sentados allí con Evo Morales y Correa, la bajada de línea es la defensa a ultranza del dictador Ortega. Es estar alineado con el grupo de Puebla. Cuba, Venezuela, Nicaragua, con Correa, con Evo Morales, con Castillo, con la nueva izquierda chilena, con Lula en Brasil. Esa es la línea, siempre con los dictadores del lado del eje del mal. Pero bueno, ¿qué es eso? Está Muñeca Fuentes, que es presidente de NARA. NARA es Nicaraguan American Republic. Muñeca, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación. No, por favor. Muñeca, ¿nos puede contar qué se vive en Nicaragua? Por favor. Mira, en Nicaragua, básicamente el pueblo está de duelo, de duelo. O sea, hay un silencio, una tristeza, hay tristeza. Hoy he estado hablando con primos y amigos, porque yo estoy en Miami, ¿verdad? Pero he estado hablando con ellos y me dicen, la gente no quiere salir ni al supermercado. Hay mucho dolor, porque se ven, o sea, Nicaragua está ante algo irremediable. Vamos a pasos agigantados a convertirnos en la segunda Cuba de una manera oficial, con una farsa de elecciones que son un circo. Es un circo electoral. Ahí no hay verdaderas elecciones. No hay candidatos siquiera. Los que están corriendo en la boleta son señalados por el dedo de Ortega y Murillo. O sea, las elecciones son una pantomima, muñeca. Absolutamente, Eduardo, absolutamente. No hay por quién votar. De hecho, yo nunca he estado de acuerdo en ir a elecciones en este noviembre del 2021, porque no han habido condiciones para ir a elecciones nunca, puesto que ellos están usurpando un poder que no les corresponde, ya que están puestos ahí por haber violado la Constitución de la República. Entonces, ir a elecciones con Ortega y Murillo en la boleta, el único que gana es la dictadura. ¿Por qué? Porque con eso es legitimar una... La ilegitimidad de origen de Ortega se legitimiza con unas elecciones donde los candidatos le reconocen como candidatos. ¿Por qué usted dice que Nicaragua puede convertirse en una segunda Cuba o en una segunda Venezuela? Yo pienso que en Nicaragua estamos así de ser la segunda Cuba. La segunda Cuba. O sea, peor que Venezuela. Peor que Venezuela. Absolutamente peor que Venezuela. En Nicaragua la represión es algo impresionante y ahí realmente ya a Ortega descaradamente no le importa ni siquiera que le llamen dictador. Él se siente dueño de Nicaragua, maneja a Nicaragua como que fuera una hacienda, una finca, y el pueblo sus peones. Entonces, ahí se hace lo que él quiere, como él quiere. Tiene el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, tiene al ejército, tiene a la policía y tiene dinero del narcotráfico. Entonces, realmente, él ha venido poco a poco secuestrando al pueblo, secuestrando al país. Nicaragua estaba con un secuestro. Ahí no se puede hacer nada. O sea, para mí también es nuevo esto del narcotráfico. O sea, es un narcodictador. Sí, 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 sí. Es un narcorrégimen lo que hay en Nicaragua, definitivamente. Además, bajo la influencia satánica, porque Rosario Murillo profesa el satanismo. Mamma mía. Muñeca, le agradezco infinitamente. Yo no sé cómo le cae la tibieza de mi gobierno, de nuestro gobierno, ¿no? Ante esta situación. Creo que son lobos del mismo, Piñal. Lamentablemente, tu país, Eduardo, está pasando... O sea, van en pasos ahí encantados hacia el socialismo del siglo XXI, que todo es una pantaleta, ¿no? Basta con leer un poco el coro de Sao Paulo. De hecho, hay dos escritores argentinos que hicieron un resumen muy bueno. Y es interesante porque ahí uno aprende el modus operandi de esta gente, que es el testamento que les dejó papá Fidel y es lo que están haciendo todos estos socialistas del siglo XXI para ir acabando con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestros valores, nuestra fe. Atacan lo esencial del ser humano. Destruyen la dignidad del ser humano para así poder tener control. Y es una tristeza y debemos de tener, como decimos en Nicaragua, ojo, pestaña, ceja, porque Argentina va para allá también, ¿no? Así que cuidado y aunque nadie aprende en cabeza ajena, hay que tomar nota y hay que unirnos. Yo siempre camino, Eduardo, con esta bandera que te comparto acá, porque pienso que así como ellos se han unido para el mal, para ejecutar este plan maléfico del socialismo del siglo XXI, que no es socialismo, es crimen organizado internacional. Y son todos ellos con pinches y son lobos del mismo piñal. Pues nosotros tenemos que unirnos también para el bien, para luchar por la justicia, para luchar por la libertad de nuestros pueblos, por la democracia. Así que hay que hacer la fuerza. Me encanta tu programa. Te agradezco muchísimo la oportunidad. No, por favor. Porque hacen falta personas como vos que hablen para que la gente escuche y a lo mejor abran los ojos y entiendan. Que nos quieren dar, como decimos en Nicaragua, atol con el dedo, nos venden la miel con dulce y en realidad lo que están haciendo es controlando y empujando a toda Latinoamérica hasta esta catástrofe. Gracias, Muñeca. Le agradezco muchísimo. Gracias por atendernos. Gracias a vos, Eduardo, por la invitación. Que Dios les bendiga. Gracias. Muñeca Fuentes es presidente de NARA, es Nicaraguan American Republic. Está allí hablando Alberto Fernández, justamente con dos representantes del socialismo del siglo XXI. Correa y Evo Morales. Mirá que no voy a elogiarte, voy a decir lo que he leído. Pero voy a dejar para el final los comentarios para el libro porque hay mucho de que hablar antes. Porque este libro habla de algo que pasa en América Latina y que pasó en América Latina. Y que pasó en Bolivia, pero que pasó en muchos otros lugares, que pasó en Ecuador, que pasó en Brasil, que pasó en Argentina. Un tiempo donde claramente se difundió en toda América Latina la idea de terminar con un momento de unidad y de prosperidad de todo el continente. Y se usaron las peores herramientas. Las herramientas de la difamación, las herramientas de la persecución judicial. Yo soy un hombre del derecho, soy un hombre que se ha criado en el derecho y que respeta y cuida el Estado de Derecho como el que más. Primero porque soy un hombre del derecho, pero antes de eso soy un demócrata y por eso respeto tanto el derecho. Y la verdad es que cada vez que veo que el Estado de Derecho se lastima... Ahí lo tenemos a nuestro presidente hablando de soy un demócrata, un defensor del derecho. El señor que tiene ahí al lado, sentado, Evo Morales, odian a los medios, detestan a los periodistas que opinan distinto. ¿A dónde se hacen los demócratas? Evo Morales dijo esto, mire. Cuando ya se acercan las elecciones, ahí sí, las encuestas. Yo no creo en las encuestas. Lamentablemente hay algunos medios de comunicación, mienten que mienten. Para mí, algunos medios de comunicación, consta, algunos medios de comunicación son peor que la bomba atómica. Cada día está destrozada la mente de las nuevas generaciones. Peor que la bomba atómica. A la miércoles. Estos personajes nefastos, payasos latinoamericanos, dictadores, detestan las distintas opiniones o una opinión distinta. Miren lo que son. Bueno, no importa. Bueno, ¿sabes por qué? Medicus. Es una cobertura médica distinta a las...